Eh... Hola. Bienvenido, Mario. Alfiñegas. Sabía que vendrías. Te he estado esperando todos estos cinco mil trescientos cuarenta y seis años. ¿En serio? No. Pero sí oye chido. ¿A que sí? ¿Eh? Bueno, pues no me he presentado, ¿cierto? Mi nombre es Guasetumorra. Y soy el sabio, del reino champiñón. No, no realmente.